bien amigos tenemos un jet a 4 aquí te voy a mostrar cómo cómo checar que la bomba del agua esté trabajando y obviamente que sus propelas estén bien que ocupamos una cámara y pues meterlo mira aquí vamos a introducirlo ahí recuerda que iba el termostato se quita el termostato una vez que lo quitas este es su toma está tomada y enseguida va el termostato que viene siendo este estaba aquí mira te lo vas a encontrar así lo quitas y ahí tienes acceso a saber la bomba bien amigos ya que tenemos el acceso a la bomba pues vamos a poner nuestra cámara aquí se ve como estamos acomodando recuerda que las bombas cuando son de plástico se rompen las propelas estas y obviamente no hay no hay este movimiento de agua y pues no hay circulación aquí ya con lo que vimos nosotros pues es el termostato el que está mal porque la bomba si tiene las aspas completas vamos a una demostración vamos a pedir pedir que le echen a andar y aquí vamos a ver cómo si funcionan dale ahí está mis amigos mira obviamente ya cuando tiene su agua pues hace el remolino y ya está haciendo la presión sale entonces esta es la manera que en Afinauto te compartimos para que puedas checar la bomba de agua y te des cuenta que están bien las propelas obviamente una camarita o tu mismo celular ahora vamos a pedir que lo apague apágalo sale entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es que no había circulación de agua porque esta manguera estaba fría y esta está caliente y aquí efectivamente pues es el termostato el que solamente vamos a cambiar porque porque si hay esta turbulencia de agua sale vamos a instalar y y y y